Buenas tardes mis niños, el día de hoy vamos a ver en Lengua y Literatura los recursos literarios. Tenemos que estas son herramientas que nos permiten desarrollar la función poética del lenguaje. Enviamos estos recursos para dar una forma particular a las ideas, sensaciones y emociones que queremos expresar, ya sea un texto escrito o en el habla cotidiana. Es decir, los recursos literarios sirven para embellecer y enriquecer un texto literario. Algunos recursos que tenemos son la onomatopeya, símil, metáfora, humanización, sinestesia e hipérbole. La onomatopeya consiste en imitar el sonido de un ser vivo, un objeto o un fenómeno natural. Por ejemplo, el tiktok del reloj sonó sin parar. También tenemos rin rin, el teléfono sonó. En humanización, tenemos que consisten en dar características propias de los seres humanos, animales, objetos o fenómenos naturales. Por ejemplo, el río me sonrió dulcemente. La puerta me saludó con cariño. Tenemos el simi. Consiste en comparar elementos que pueden ser reales y unos figurados. Por ejemplo, utilizamos nexos como, se parece a, como, ejemplo, temblaba como gelatina. Y tus ojos son como las esmeraldas. Tenemos que la metáfora consiste en comparar elementos pero sin emplear nexos. Ejemplo, el oro de tus cabellos. También tenemos, tus dientes son perlas. Y por último, tenemos hipérbole e sinestesia. La hipérbole consiste en exagerar las cualidades de un ser humano, un hecho o un acontecimiento. Por ejemplo, casi me muero del susto. Otro ejemplo, no puedo vivir sin ti. La sinestesia consiste en unir imágenes o sensaciones captadas por diferentes sentidos. Por ejemplo, tenía un sabor ácido como el limón. También tenemos la música de tu nombre. Entonces, muchachos, espero hayan entendido lo que tiene que ver con recursos literarios. Y cualquier duda, ya saben que pueden contactarme vía WhatsApp. Muchos besos y abrazos.